Por fin nos vamos pa' lugares, tendo por fin, sí a por fin, pa' Gente celosa de aquí vamos rompe la pista, rompe la pista Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pa' Dame tantico que rico, me tranquilizas, quizás Siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Cantando, contando, rezando que seas lo que ando buscando ¡Gracias!